Bueno, estamos llegando a Manzanares el Real. Vamos a ver si lo cojo, lo cojo o no lo cojo. A ver, ahí enfrente tenéis pañalgato. Es que se me queda bloqueado el bicho, la relación del video. Todo esto a la sierra de Manzanares. Ahí veis cómo está todo, muy, muy... un día muy frío. Muy frío, ventoso. Hace sol, pero bueno, ha hecho muy frío esta mañana. Voy a darle aquí a crono y ya vamos a ir entrando hacia la antigua capital del condado de Manzanares el Real. Todos los pueblos donde vivimos pertenecían al sexto de Manzanares el Real. Y bueno, pues ha sido una etapa... Llevamos ahora 26 kilómetros. 5 horas menos un minuto. 26.200. Bueno, un poquito más de 5 por hora. Teniendo en cuenta el día que ha hecho de mucho frío, casi está hasta bien y todo. Y bueno, este es un camino que transitamos pegados entre el embalse de Santillana y la carretera. Así que, vamos a ver, intento todo lo más posible que vaya lo más estable posible el video, pero claro, no puede ser. Bueno, aquí os voy a sacar una vista a ver si es que tal se ve después esta zona. A ver... Ahí veis el embalse de Santillana. Lo que está detrás de los árboles es el muro de la presa. En el muro de la presa hay una torre neogótica, que es donde tienen un observatorio de aves. Es muy, muy bonito, la verdad. Es de las cosas más bonitas que hay. Pero claro, está bastante lejos de aquí y eso, con el objetivo que tengo y el teléfono que tengo, ahora mismo no se puede sacar. Ya veremos a ver si luego con el nuevo aparato que tenga, tiene mejor óptica. Por lo menos, lo que voy a intentar, sobre todo, perseguir, es que sea más estable. Que sea una óptica mucho más estable que esta, que no cabecee tanto. Bueno, hemos parado esta mañana en Guadaliz de la Sierra, allí a tomar unos churritos. Y ya está bien. Hemos tomado unos churritos, un chocolate y tal, hemos desayunado. Desde entonces no hemos parado. Ahora ya aquí vamos a parar. Nos quedarán unos 4 kilómetros, no creo que quede mucho más. Y a ver, voy a ampliar un poquito, que parece que se puede ampliar. Y ya hemos terminado esta etapa, con la cual Don Juan se ha ganado su credencial de haber terminado el camino mendocino. El camino mendocino es la antesala, o es, es como decir, sí, la antesala del camino de Santiago. Que con dos etapas más, es incluso más largo que el camino de Madrid. Es decir, el camino de Santiago, este que viene aquí, que sale de Manzanares el Real, es, que sale no, que llega a Manzanares el Real, es el camino llamado también Camino de Madrid. Y es un camino que tiene tres etapas. Saliendo desde Madrid, desde la Puerta del Sol, desde la Iglesia de Santiago, realmente. La Puerta del Sol se suele salir porque está a kilómetro cero, pero es de la Iglesia de Santiago donde se salió. Y la primera etapa termina en Tres Cantos, la segunda en Manzanares, la tercera en Cercedilla, la cuarta en Segovia, la quinta, a ver si me acuerdo, es en, no me acuerdo del pueblo ahora mismo, salgo de la Reina. Bueno, bueno, Santa María la Real de Nieva. Luego ya las etapas van en función de donde nos va llegando mejor, nos va pillando mejor. Y bueno, al final, el destino final es Sahagún, para conectar con el camino francés. Si bien existe la posibilidad de ir, cuando llegamos a Avenida de Río Secu, podemos intentar coger a la izquierda para empalmar por la Vía de la Plata o el Camino Sanabrés. Pero eso ya es mucha tecnología. Son dos etapas. Una habría que hacerla hasta, ¿cómo se llama el pueblo este? No me acuerdo ahora cómo se llama. Un pueblo que está a unos 35 kilómetros. Y luego de 35 kilómetros hasta Montamarta, me parece que es el otro pueblo. O Granja de Moreluela. No, Montamarta no, no. Granja de Moreluela. Ahí, que son otros 35, es decir, en diagonal.